Nuevo vlog Abelard Deandre Hopkins Vamos a hacer un photoshoot Natalia Tev Curry Cuarto vlog Vamos La vamos a armar Yo siento que no va a sobrar mucho pero esperamos que si Siento que los van a sacar Están tomando fotos en un archivo Primera modelo Esta aquí Hola Un placer modelo Hola No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.